Hola, 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 ¿qué tal estáis? Vamos a una cosita más terrenal, si cabe, de nuestros vídeos. Pero sin dejar aparte el misterio, ¡qué mola, mazo! ¿Vale? Os voy a hacer unos tips de maquillaje. Bueno, comenté ya en el directo que Fátima lo estuvo diciendo. Parece que estoy usando una crema hidratante, bastante hidratante, que no matifica, que no me deja que me agarre bien el maquillaje. Entonces estoy teniendo ciertos problemas para usar las bases. Espero pronto encontrar una crema absolutamente más ratificante, porque estoy teniendo problemas. Yo, un primer, perdón, un primer para que pueda absorber mi piel, pueda absorber la base. Dos compañeras, Tempestira y Fátima, me recomendaron dos bases. Una, la de Benefit, otra la de Kat Von D. Dos primer, ¡ay! Dos primer me recomendaron. Y me voy a tener que hacer de un primer, porque realmente primer bueno no tengo ninguno. Tengo tres cosas de primer que son una basura. Y tengo la de Guerlain, la típica, a ver si la veo que la tengo aquí. No, pues tampoco la tengo tan arriba. No, tampoco la tengo tan arriba. No, no, no. Entonces en ese descubrimiento de un primer que me ha... Cierra un poquito el poro, que me haga de absorber mi base, en ese descubrimiento estoy. Perdóname que no haga maquillaje, porque entre el acné comodogénico, la blefaritis. Y ahora que no coge la piel base, pues estoy atacada, estoy desesperada. Así que os haré un maquillaje lo primerito, lo primerito, lo primerito, antes que en ningún vídeo, en el momento que pueda. Os voy a dar unos tips. No sé cuánto me puse, que os lo voy a dar, vale. Os voy a poner, me voy a poner la luz de cruce, para poder leer. El maquillaje, chicas, chicos, amigos, todo. Siempre se empieza por aquí. Por los ojos. Porque si no aplicamos la base, o el concealer, el corrector, o cualquier otra cosa, si nos ponemos después a maquillarnos, se cae el contenido de la sombra de ojos, se cae en el maquillaje. Por lo tanto, empezamos por los ojos siempre y dejamos la base para lo último. Iniciamos con un primer en el párpado. Primero echamos un primer en toda la cara. Y uno en el párpado especial para párpados. Para, lo podemos usar con brillo o mate. Hombre, yo según tengo ahora mismo los poritos, prefiero que sea mate. Porque con brillos, realmente, pues no sé. ¿Cómo podría yo valérmela? Si tenéis primer que sea muy bueno y no esté muy caro, decídmelo aquí abajo en la cajita de info. Por fin, por fin, por fin. Vale. Nos peinamos, habréis visto. Oh, no, hoy os peinamos. Dios mío. Esperadme. Nos pintamos y nos hacemos una especie de V aquí. En la alita del ojo. Normalmente se hace con otro color. Para marcar el rabito del ojo. Después nos pintamos por aquí debajo con la sombra. Ahí. Y nos marcamos cierta luz con esa tontería. El párpado móvil normalmente debería ser un poquito más oscuro que el párpado fijo. Pero a mí no me gusta. Yo aplico claridad aquí, sobre todo, que es por donde la ojera está más oscura. Hablo de mi cara. Ahora, hay mujeres que yo he maquillado y hay mujeres que no tienen cero oscuridad aquí. Entonces, puedo jugar con un poquito más de oscuro. Pero yo le pongo claridad al principio del ojo y oscuridad al final. Se suele decir que el párpado móvil sea más oscuro. Pero cada cara te va a pedir una situación. Cada cara te va a decir una cosa. Y eso lo vais a ir viendo igual que yo estoy viendo esta situación que se me ha producido de poros abiertos a mí. Ustedes os vais a ir dando cuenta de lo que os ocurre personalmente o a clienta vuestra. La línea debajo del ojo es esta que pintaríamos con este pincel precisamente. Y después, con el lápiz pintaríamos la línea de agua. O bien, si tenemos mucha oscuridad, pondríamos un lápiz blanco para todo el ojo. O bien, yo me pongo aquí blanco y aquí un poquito más marcado. Pero vamos, intento que sea claro para todo el ojo para que la línea del agua se vea perfecta. Hay una ley semi-escondida que dice que las personas de piel madura no pueden usar sombras de ojo con brillitos. Estoy de acuerdo. Los brillitos tienen muy mala idea. Se meten donde no deben. Y ahí donde no hay una arruga, hacen una arruga. O sea, estoy absolutamente de acuerdo con esta ley. Así que lo mejor es usar un tono mate o semi-mate o añadir shimmer un poco al final con su pegamento de shimmer. Al final de la pintura del ojo. Pero evitemos los brillos y brillos en la sombra de ojo. El corrector de ojo siempre tiene que ser un tono menos que el de la base. Nos lo aplicaríamos por aquí. Así, 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 así. Aquí igual, así, así. Y aquí con una beauty blender que tengo yo, también. Tiene que ser un tono menos de la base o el mismo. Os compráis el mismo corrector y la misma base. En el mismo tono. Los productos estos que van a ser pegados al ojo, a la piel, son los que tienen que ir de mayor calidad. Hablemos de primer, primer, perdón. Primer de ojos, sombra de ojos. Todo lo que va directo, sin una capa antes, tiene que ser de una calidad estupenda, ¿eh? Se lleva, se lleva hace ya un par de años, las cejas más gruesas. Pero yo, como soy la pesada de la pinza, ¿veis? La llevo mal. Además tengo una depilada y la otra mal. Cuando me maquillo, las pongo las dos iguales, es decir, iguales a esta. No hay que hacer una ceja profunda cuando encontramos una chica o una mujer. Perdón, hoy me ha dado hipo, perdón. No he comido nada y me ha dado hipo. Perdóname. Cuando en una chica nos encontramos una mujer que tiene un párpado grueso, no hace falta hacerle más párpado. Se lo aumentamos un poquito. Y vamos rellenando las calvitas. Yo me hago con un molde, una especie de ceja. Y después relleno. E intento que no pase del grosor de esta. Aquí marco un poquito menos. No hace falta, si viene una chica que tiene, una señora que tiene una ceja potentorra, dejémosla quieta. No nos volvamos locos con los pasos del maquillaje. Las cejas más grandes es la más bonita, pero si tú no la tienes, no fuerza que te pase. La máscara de pestaña, en mi opinión, no la aplicamos, pero esperemos... La mejor aplicación de máscara de pestaña es la que no está tan nueva, la máscara de pestaña. Porque ahí no va a salir el pegotón. Ahí te vas a pintar y no va a salir el... Y esa es estupenda para nosotros, la verdad, que quiere que lo diga. ¿Qué más? No entiendo la letra. Parezco un médico. Nosotros, evidentemente, pues... Aquí nos aplicaremos menos máscara que aquí. Más cortito aquí que en el otro lado. Hay muchas chicas que se ponen pestañas potizas aquí. Yo no puedo. Tengo una tontería que yo aquí no puedo poner pestañas. Yo aquí simplemente aplico mi rímel, mi sombra por debajo del ojo, mi delineador al agua. Pero el rímel, la máscara, la pestaña potizas se puede poner aquí también. Yo no puedo. Yo considero que no se debería poner ahí porque está demasiado pegando al ojito. A ver, otra cosa que... Lo oscuro reduce y lo claro ilumina y resalta. Yo me pongo estos códigos para saber de lo que estoy hablando. Estoy hablando del contouring. Por mucho que sea una moda, por mucho que se lleve, volvemos a lo de antes. Hay chicas, y yo también la he tenido, que tienen absolutamente toda esta parte del mentón marcada. Aquí donde haríamos ese tres fantástico, todo esto estaría enmarcada. Y todo esto estaría marcado. Pues no hace falta más que darle una pincelada. Vale, te lo pinto porque queda mono, pero ya está. El contorno no le va bien a todo el mundo. Yo sí tengo que hacer el contorno y le explico por qué. Porque aquí me pongo contorno para hacer visualmente que el pelo nace más adelante. Y sigo por aquí. Aquí en el mentón hago una especie de lineita que hace un tres bajo. Y por aquí daría lo mismo. Por aquí me daría luz. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y la nariz, evidentemente, me la contornearía. Para quitar un poco la expresión de nariz derecha. Que la tengo torcida. Hay que quitar la expresión de nariz torcida, perdón. Perdonadme este tipo de paradas. Lo tengo todo escrito. Pero es mi memoria y quiero a veces aprovecharla más de la cuenta y no me sale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nunca transparente a los ojos. Os voy a decir lo que he puesto, ¿vale? Recuerda. Nunca hablando de ojos pequeños. Te olvides que el delineado de la línea de agua va con claro. Con un color claro. Espero que os guste mi forma de hacer los tips. Así lo haré siempre, ¿eh? Porque de memoria no me acuerdo de todo. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la pestaña y el delineado tienen que ir en el mismo color. Si no, va muy feo. La pestaña negra, delineado. Bueno, hay algunas tendencias. Los 60. Hay un tipo de los 70. Que sí que, bueno. Vale. Pero normalmente pestañas y delineado con el mismo color, chicas, chicos. Pues hasta aquí este vídeo de mi... De mi stick de maquillaje. Me salió un 13. Uf. Me salió un 13. 14. Voy a decir el 14. Nos morimos todas, para que no sean 13. Y todos por los delineados mate. Bien. Al igual que he dicho antes con el primer que mi piel misma la está notando. Perdón. Con el primer de cara. Que me está escupiendo. En los maquillajes os digo que todos esos primeros pasos, esos primeros que hay que usar. Tanto en la cara como en los párpados como en los labios. Tienen que ser buenos. Quiero que para los delineados mate os uséis o bien miel con azúcar, que es lo típico. Y al ratito, a los 5 o 10 minutos, te lo retiras. Y ahí va todo el delineado y te deja los labios limpios. O bien yo estoy usando uno de Mercadona, que es el color verde, creo que es sandía, no sé. Un buen bálsamo labial. Y un buen primer de labios. Y me explico. Los labiales mate nos gustan a todos y a todas. Pero son muy secos. Para andar con los labiales mate hay que tener la certeza absoluta de que tenemos los labios muy, muy bien cuidados. Y muy, muy bien hidratados. Porque si no, se nos hace aquí una cantidad de pliegues que llevamos en el labio que parece una bolsa. Y no puede ser. De verdad que no puede ser. Bueno, pues hasta el momento ya hemos llegado hasta aquí. Yo creo que por hoy va bien. Espero que estareis viendo cada uno de los vídeos. Os espero en el misterio nuevamente. Os espero en el hoy denuncio. Os espero en el hoy leemos. Porque tengo cositas que contaros. Gracias por verme en el lugar del mundo que estéis. Muchísimas gracias. Un besazo. Un besazo. Muy gordo. Muy grande. Si os gustó el vídeo, regalarme un like muy gordo que yo lo vea. Suscribiros al canal. Vamos a darle un impulsito al canal. Este ya, por favor. Compartid en redes sociales con amigos y familiares. Si os gusta. Si os apetece. Y creo que voy a hacer un vídeo más. Ahora lo veréis. Chao. Chao. Chao.